agentes del can andan agrediendo a vendedores y a repartidores de comida en moto a este repartidor de comida lo agredieron porque se parqueó ahí a repartir una comida dejar un pedido lo agredieron y le dieron una multa de 900 dólares solo porque se parqueó ahí veamos o sea y que le estoy haciendo y que te estoy haciendo y me estás agarrando y que te estoy haciendo me están a miren me está agrediendo vieron cómo me agarró vea ayúdenme porque yo no estoy haciendo nada repartiendo estoy repartiendo estoy yo ayúdenme por favor porque yo no estoy haciendo nada me pare tranquilo yo y este bien increíble porque me agarró y me porzo a la mano yo ni siquiera dice nada entonces así tenemos que hacer las cosas hoy vaya yo me voy a parar y que venga la policía y no me voy a ir hasta entonces porque yo o sea yo me están agrediendo vaya gente sigan dándole todo el poder a naiv bukele para que él haga lo que él quiera ahora los del can andan haciendo lo que ellos quieren por órdenes de mario durán y quien manda mario rana y bukele así que el gobierno les ha dado el poder a todo a los soldados militares a la policía y a los de el can le dieron una multa de 900 dólares a este repartidor de comida y sólo por no ahí no se ve que ha hecho nada malo y desde cuando el can puede dar multas está autorizado para dar multas desde que naiv bukele llegó al poder desde entonces el can ahora puede dar multas esquelas como la policía ya son policía los del can son como policías ya le dieron el poder de policía a los del can miren andan perjudicando a la gente trabajadora la gente que anda ganándose la vida la anda multando agrediendo estos son los nuevos criminales hoy ahora ya no son los criminales que andan poniendo multa ya no le pagan multa a los criminales ahora al gobierno le tienen que pagar la renta ahora el gobierno que cobra la renta ahí en las esquelas en las multas lo que pagan los vendedores ahí viene la renta ahora pasamos de pagarle renta a los criminales ahora al gobierno sigan dándole todo el poder naiv bukele para que él haga todo lo que él quiera con la gente perjudicando a la gente trabajadora mario durán también claro que aquí el gobierno que manda aquí mario durán no manda mario durán es un empleado de bukele estas son órdenes del gobierno desde arriba vienen las órdenes para que ellos hagan lo que ellos quieran yo sé que van a decir no no es culpa de naiv no tiene la culpa en nada dice y quién es el que le ha dado todo el poder a las alcaldías quién controla las alcaldías el gobierno si esos alcaldes ganaron gracias a bukele gracias a la n porque ellos decían vota por la n en ahí ellos ganaron gracias a bukele así que aquí el responsable es bukele porque la gente votó por bukele ellos confiados que bukele iba a mandar a los alcaldes para que trabajaran por el pueblo pero los alcaldes están perjudicando al pueblo en todas las alcaldías los del can andan agrediendo a la gente vendedores y hasta los repartidores de comida ven gente sigan dándole todo el poder a bukele sigan votando por la n y después no estén llorando estos vendedores este vende este de la moto también votó por bukele miren cómo le pagan y y Gracias.